Tras las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas, los municipios de Loma Bonita, Oaxaca y José Azueta, Veracruz, también han resultado afectados, provocando inundaciones en algunas comunidades y puentes afectados. En el municipio de Loma Bonita están supervisando el nivel de los ríos, playa y cajonos, ya que debido a las lluvias, estos aumentaron considerablemente su nivel, además de que existe el riesgo de desbordamiento, lo que afectaría a las comunidades de Santa Sofía y Monterrosa. Alrededor de la una de la tarde de este miércoles se dio la alerta en las comunidades de Paraíso Zacatal, Rancho Zacatal y Ejido Eduardo Azamar, debido a que las lluvias dañaron dos puentes que conducen a estos lugares. Esta situación obligó a las autoridades a cordonar la zona para evitar cualquier tipo de accidentes. En el municipio de José Azueta, Veracruz, tras la alerta que se vivió por las inundaciones en la comunidad de El Maguey y en la colonia Vázquez Vela, en donde el río Tesechoacán se desbordó este miércoles, el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, realizó un recorrido en este municipio, constatando los daños que hubo. Durante la visita, el mandatario estatal escuchó las necesidades de los pobladores que están en los albergues y que han sufrido la pérdida de pertenencias y afectaciones en sus casas. Asimismo, informó que el río Tesechoacán va en descenso, por lo que espera que pronto el nivel de este llegue a su normalidad. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.